Según una nueva teoría de cómo fueron construidas las pirámides de Egipto, al contrario de lo que creen los arqueólogos, pudieron ser formadas en la base con rocas pequeñas, agregando posteriormente bloques gigantes hacia afuera. F Fuente menor fuente normal fuente grande La nueva teoría ha sido propuesta por Peter James, un ingeniero galés que ha trabajado en el mantenimiento de las pirámides de Egipto en el transcurso de los últimos 20 años. Su experiencia contradice las teorías de construcción aceptadas por los arqueólogos durante los últimos siglos. Junto con el equipo de la empresa Sintec, uno de los líderes mundiales en los trabajos de mantenimiento de las construcciones históricas, ha elaborado entre otros los sistemas de soporte de la pirámide roja en Dasur, la tercera más grande de Egipto, y la pirámide escalonada de Sosser, conocida como la más antigua del país. Tras realizar estas obras, llegó a la conclusión de que las teorías de construcción de las pirámides difundidas entre los arqueólogos no son válidas. Según estas teorías, para construir una pirámide de dos millones de bloques los egipcios antiguos tendrían que haber instalado un bloque gigante de piedra cada tres minutos, algo que según el ingeniero es imposible. Además, considerando la altura de las pirámides, las rampas usadas para transportar y subir estos bloques deberían alcanzar unos 400 metros. Sin embargo, no hay signos de tales rampas, afirma. En cambio, Peter James sugiere que el 90% de las rocas usadas en la construcción de las pirámides son escombros que se amontonaban y luego se cubrían con los bloques gigantes, formando las pirámides que hasta ahora se pueden ver en Egipto. No obstante, la nueva teoría es tan rompedora que su autor espera, una guerra con los arqueólogos, según cita el periódico británico, Mirror Online. ¡Suscríbete al canal!